Bienvenidos a Audionovelas 83 y lo escuchas en otro lado es que fue robado. A Mysterious Hawk Calle de Oda Nobunaga Vol. 1 parte 2. Yo, también, fui burlado como un tonto en mi juventud. Pero. Aún así tomé el control del país. Tú puedes hacer eso también. Supongo que solo tengo que creerle. Un soldado en pánico me trajo la noticia. El enemigo estaba en el ataque. Lo esperaba tanto. Muy bien, peleen con sus vidas, caballeros, el enemigo tiene miedo. Podemos ganar esto. Los hombres gritaron enérgicamente ante mi llamada. Estábamos todos. Juntos en esto, sin duda. No había forma de que pudiéramos perder, sí. Nuestros enemigos nos atacaban, sin un plan, simplemente por estar allí. Déjamelos a mí. Gritó la viala. Se cubrió detrás de una pequeña muralla. Que sobresalía del fuerte y, levantando la cabeza, desató una ráfaga de. Flechas. Los soldados enemigos que fueron golpeados cayeron. La técnica del arco de la viala fue bastante buena, muchos elfos eran muy expertos en tiro con arco. En cuanto a los soldados enemigos, sus flechas. Rebotaban en la muralla, incapaces de alcanzarla. Habíamos diseñado el fuerte para llevar naturalmente a los atacantes al frente, pero como habíamos hecho demasiado empinado para escalar. Nuestros asaltantes se convirtieron en la práctica de tiro para nuestros arcos. Si dispararon flechas o bolas de fuego mágicas, no tenían el poder. De derribar los muros. Este fuerte estaba hecho completamente de tierra. No se pudo quemar. No se pudo desmontar. Ni siquiera había una puerta. Para abrir. Fue extremadamente simple. Esto era lo máximo que se podía. Construir en una noche, pero como era tan simple, nuestros enemigos. Estaban perdidos. Las fuerzas opuestas comenzaron a atacar nuevamente una vez que. Finalmente se dieron cuenta de que había un camino hacia el fuerte en él. Flanco. Pero eso también fue de acuerdo al plan. Deliberadamente hicimos. El camino inclinado, estrecho y en zigzag. Al intentar abrirse paso. Inevitablemente se ralentizarían donde se doblaba el camino, lo que. Provocaría un cuello de botella. Fue entonces cuando los caímos desde. Arriba con flechas. Disparales a todos. Este camino solo los deja más vulnerables, son. Peces en un barril. Los primeros diez que vinieron todos perecieron de inmediato. Pudimos ver. Todo lo que los atacantes estaban haciendo desde nuestra posición. Además, el camino era demasiado angosto para que el enemigo se abriera. Confiando solo en los números. Podríamos eliminarlos a todos cuando. Venían de un solo archivo. Venían de un solo archivo. Nobunaga. Podría provenir del conocimiento o la experiencia de Oda. Nobunaga. En ese mundo, simplemente creando una diferencia de. Elevación con tierra, los fuertes podrían fácilmente defenderse de sus. Atacantes. De hecho, dado que ningún soldado enemigo podía volar, incluso la tierra, podía convertirse en un fuerte tan irritante como cualquier otro, con la obra. Un castillo, después de todo, solo era un lugar para tener un. Punto de vista superior sobre un oponente. Si tuvieras tiempo, sería genial. Hacer un castillo de piedra, pero se podría hacer un punto defensivo sin él. Con un empuje suicida, algunos de los enemigos finalmente habían llegado. Al camino inclinado y estaban tratando de ingresar al fuerte. Ciertamente. Fueron audaces. Cruzando la tierra de nadie para alcanzarnos. Te llevaré sobre eso. Sin embargo, todos se pusieron pálidos rápidamente. La forma en que. Habían venido no conducía al fuerte. Una gran trinchera profunda yacía en el medio, ni siquiera el salto más. Fuerte podría llevarlos a través de él. Ah, entonces tienes un foso. Corta el camino de un hombre. Hacia adelante con eso, y lo detendrás en seco. Oda Nobunaga volvió a hacerlo con el comentario. Quizás le gustaba. Hablar. La biela disparó a los soldados que habían sido detenidos. A diferencia de. Mis enemigos. Podía mover a mis tropas usando tablas de madera. Este fuerte de tierra parece simplista, pero en realidad es muy sofisticado. Estoy sorprendida. Reflexionó la biela. Sí, yo también. Simplemente jugando con su camino, podemos obtener. Esta ventaja. Mientras sigan viniendo hacia nosotros tan ingenuamente, no podemos. Perder. Quiero decir, todos nuestros hombres todavía están en buena. Forma. La biela miró hacia atrás. Ella tenía razón. Apenas había heridos. Entre ellos. Luchábamos desde una posición abrumadoramente superior, por lo que. Casi no teníamos miedo a la muerte ni a ningún peligro real. Por otro lado. El enemigo probablemente ya tuvo más de cien bajas. Los que vinieron. Desde el frente recibieron disparos, y los que intentaron invadir la cuesta. Fueron destruidos poco a poco. Ninguno de ellos había esperado que tuviéramos un fuerte aquí. Sí solo. Iban a precipitarse sin pensar, solo iban a aumentar su recuento corporal. Claramente no habían ideado ni el más mínimo plan para capturar el fuerte. Al final, el enemigo se retiró, sin haber logrado prácticamente nada. Parecían haber renunciado finalmente a tomar el fuerte. ¿Vamos a perseguirlo? Preguntó Kivik. Bueno, es una oportunidad de. Golpearlos aún más. No, está bien. No tenemos tantas tropas como ellos. Salir solo funcionaría. A su favor. Celebramos nuestra victoria con un triunfo de la victoria. Claro, yo fui quien pensó en este plan. Pero sin todo su coraje, nunca. Podría haber sucedido. ¿Tienes mi gratitud? Ante mis palabras, los hombres cobraron vida, con el grito, ¡Viva los! Naybis, reverberando a través de la tierra. Al escuchar que habíamos ganado la delantera, mi hermano nos envió. Refuerzos. Con eso, podríamos proteger tanto el fuerte Nagraad como él. De la otra orilla. En una carta, mi hermano elogió mi construcción de un fuerte en la tierra del enemigo y dijo, no puedo expresar qué logro es. Este. Puede que no haya estado contento de que tuviera éxito, pero sin duda. Estaba contento de que la amenaza se mitigara en gran medida. Con minería aparentemente teniendo que renunciar a tomarnos por asalto. La tensa situación de guerra se calmó un poco. El enemigo había perdido. Demasiados hombres. Seguramente no tuvieron más remedio que volver. Al tablero de dibujo. Recibí una orden de mi hermano para regresar a casa. Comprensible. Después de todo, se suponía que sólo debía ser ayuda de emergencia. Volvería a mi tierra con la viala. Saludo Lord Alshrod. Kivik hizo que todos los hombres me saludaran antes. De irme. Eres un héroe para siempre, Lord Alshrod. Naiví se ha salvado gracias a... Ti. Si soy un héroe, también lo son todos y cada uno de ustedes. Luchemos. Por Naiví con la cabeza bien alta. Respondí un poco de altanería antes. De partir. En el camino a casa, la viala me dijo, pensé que sabía todo sobre ti, pero... Tus logros superaron mis expectativas tres veces. No puedo discutir. Superé mis propias expectativas tres veces. Fui a la... Batalla preparado para morir, pero logramos hacer retroceder al enemigo. Aparentemente, la viala no estaba satisfecha. Sin embargo, ella estaba... Hinchando sus mejillas lindamente. Significaba que estaba haciendo... Pucheros. ¿Hay algo mal? Deberías haberme dicho que tenías poderes increíbles. Esconderme. Cosas es cruel. Como dije, no tenía idea de mí mismo. ¿Qué quieres que haga? Personalmente, creo que todo es gracias a mi profesión. ¿Te refieres a esa cosa de Oda Nobunaga? Exactamente. Asentí desde lo alto de mi caballo. ¿A quién le importan? ¿Spellsports? Esta tiene que ser la profesión más fuerte que existe. Promocionado a Baron por... Mis logros militares. Nado a Baron por mis logros... Militares. Primero, me gustaría disculparme sinceramente por ridiculizar su... Profesión. Incluso ignorando la asistencia que recibió de sus poderes. Cumplió su deber admirablemente. Sin duda, esto es lo mejor que ha... Logrado alguien en nuestro clan. Es... es increíble. Justo como había pensando, Gaisal no estaba sonriendo cuando nos... Volvimos a encontrar en el castillo de Naiví. Eso fue lo que sucedió cuando... Alguien a quien menospreciabas de repente cambió las cosas. Solo un. Tonto se burló de alguien que en realidad no era una broma después de... Todo. En resumen, el orgullo de mi hermano estaba herido. Bueno. Consiguió sus justos desiertos. Como no tenía sentido hacerlo enojar, decidí actuar humildemente por... Ahora. Mi señor, fuiste tú quien se movió para enviar a tu hermano al fuerte. En crisis. Su cálculo perfecto es agradecer aquí. Sin duda, también tendrías. El ojo es de nuestro difunto padre. Yo, ya veo. Bueno, supongo que tienes razón. Eso fue todo lo que hizo falta para mejorar su estado de ánimo. Si él era... Tan ingenuo, cualquier vasallo intrigante suyo lo habría tenido fácil. En cualquier caso, debo recompensarte por tus logros. Hasta ahora, solo. Te he otorgado cerca de la mitad del pequeño pueblo de Ja'ar. Te daré. Todo el pueblo y sus vecinos, haciéndote el señor de tres pueblos en total. También te concederé el título de varón. Llámate a ti mismo el varón de... Ja'ar por el pueblo. Gracias, mi señor. Lucharé más que nunca por el bien de Naiví. A diferencia de la de un vizconde, un título de varón no podía ser heredado. Por lo que no era problema darlo como recompensa. Además, dado que... Los Naiví eran una línea de vizcondes, era imposible dar el mismo título. De vizconde de todos modos. El vizconde de Naiví mismo era solo un pequeño señor con una tierra de... Aproximadamente un condado y medio. Era solo un noble rural insignificante con el mismo valor de tierra de él. Condado que tenían muchos otros como él en el país. El reino de Terguí se dividió en 60 unidades administrativas. Llamadas prefecturas, cada una con 10 condados. Sin embargo, ese... Número varió ampliamente dependiendo del tamaño de la prefectura. Nisma. Yo era un habitante del condado de Naiví en la prefectura de... Fordoneria. La voz en mi cabeza que se hacía llamar Oda Nobunaga también había. Dicho. Ah, entonces las prefecturas de este mundo corresponden a... Provincias, como Obahari, Mino y Mikaba, y los condados son los mismos... Que los distritos de Japón. Este clan de Naiví sería como un señor samurái. Local que ocupa un poco más de uno de los distritos de Owaari. Comparado. Con el tiempo de mi abuelo Nobuzada, no estoy seguro de cuál sería más. Grande. Mi padre tomó la mitad del propio Owaari. Realmente no sabía de qué estaba hablando, pero aparentemente el padre. De Oda Nobunaga tenía el control de la mitad de una prefectura, en cuyo... Caso era lo suficientemente grande como para llamarse a sí mismo un... Conde. Eso hizo una familia bastante poderosa por derecho propio. Tradicionalmente, un señor que poseía más de la mitad de una prefectura... Tenía el título de conde. Por otro lado, un señor con menos de eso no podría... Ser más alto que un vizconde. Si un vizconde pequeño intentara llamarse... A sí mismo un conde, todos los que lo rodean lo presionarían hasta que... Supiera su lugar. Entonces, aunque no diría que un estornudo derribaría a... Nuestro clan, el poder del vizconde de Naiví podría ser eliminado en... Cualquier momento. Al ver a mi hermano relajarse en su trono, suspiré para mí mismo. Para ser... Honesto, quería expulsar a mi hermano y tomar su posición como vizconde. De inmediato. Es cierto que lo despreciaba, pero el verdadero problema era... Que un señor de segunda categoría como él me daría órdenes como... Defender ese fuerte y poner en peligro mi vida. Sin embargo, comenzar una. Rebelión ahora y ganar era prácticamente imposible, según cualquier... Cálculo. Ni siquiera tenía una causa justa. No te apresures. Para convertirte en un conquistador, primero... Debes prepararte. Tomar su primera prefectura es bastante laborioso. Pero convertir cinco en diez es simple. Llegará el momento. No. Conquisté todo Wari hasta un tiempo después de haber derrotado a... Imagaba y Oshimoutou. Si mi voz interior lo dice, lo creeré. Sin embargo, ¿quién sabe cuáles son? Todos esos nombres. No tomé el castillo de Inuyama en un día, ya sabes. Por. Supuesto, una vez que expulsé a Imagaba, mi dominio quedó. Prácticamente sellado. Otro mundo o no, fue agradable tener a alguien con experiencia a tu lado. Aún así, estaba a años de unificar la prefectura de Fordoneria, ni siquiera. Era un señor independiente todavía. De hecho, todavía eres un simple bebé entre tus compañeros. De clan. Sin embargo, esta voz interior podría ser un poco grosera en ocasiones. O bien. Mejor que un espíritu maligno que roba tu alma. Cuando terminó la reunión con mi hermano, me propuse administrarla. Nueva tierra que acababa de adquirir. Incluso con solo tres pueblos, tuve. Un papel importante en la familia Naiví. Al volver a mi mansión, visité por. Primera vez, la habitación de Altia. Hermano. Pensé que nunca volvería a verte. Sollozó tan pronto como. Me vio. Au, vamos, ten un poco de fe en mí. Pero fue una causa tan perdida. Ella no estaba equivocada allí. Ese puente era increíblemente peligroso, y. Lo había cruzado. Creo que deberías poder descansar un poco más fácilmente de ahora en. Adelante. Acaricíe la cabeza de Altia. Sí, hermano. Ella sonrió levemente. Si nuestra madre hubiera tenido una posición social. Más alta y Altia hubiera estado sana, Altia probablemente ya se habría. Utilizado en un matrimonio político. Irónicamente, la razón por la que ella y. Yo incluso podríamos estar juntos fue por su suerte desafortunada en la. Vida. Nuestra madre no había sido más que la hija de un comerciante de. Naiví. Ella había sido la concubina de nuestro padre debido a su buena. Apariencia, pero apenas podía recordar su rostro, ya que había fallecido. Dando a luz a Altia. Deseaba poder mudarme a un lugar más hospitalario por el bien de mí. Hermana, con ella tan enferma. O tal vez realmente podría. Tenía E. Rango para eso ahora. Solicité permiso para construir un nuevo hogar, enfatizando la necesidad. De la rehabilitación de mi hermana. Mi hermano lo aprobó sin problemas. Hazte una casa digna de un varón. De hecho, debido a que mi rango. Había aumentado, no había razón para que no pudiera establecer una. Residencia acorde con mi estatus social. Puse mi nuevo hogar en el terreno elevado del pueblo. Mi reputación local. Había aumentado dramáticamente, por lo que la construcción fue. Extremadamente fluida. Al cambiar de ubicación, pude mejorar enormemente mi capacidad. Defensiva. Si el empujón llegara, podría pelear mientras me encerraba allí. La brisa seca y refrescante que sopló en el nuevo edificio hizo feliz a Altia. Su estado también parecía haber mejorado. Mi voz interior intervino. También con frecuencia reubicaba mi castillo. Nada de malo con eso. Hazlo tanto como puedas. Siempre es bueno tener su apoyo también. Otra buena noticia llegó cuando se terminó el edificio. El veterano. Comandante Kivik, que defendió el fuerte Nagrad conmigo, me visitó en... Mi casa. Con el fuerte estabilizado, otra persona tomó mi lugar y por eso he... Regresado. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, comandante. Es bueno verte otra vez. Además, si es posible, me gustaría servirle como su ayudante. Finalmente, Kivik era un sirviente del señor del dominio. Yo era. Simplemente un vasallo que servía al mismo señor, por lo que era imposible. Para el servirme. Por lo tanto, en la forma de un ayudante, quería el papel... De ayudarme. Muy bien, eso está bien para mí. Haz la solicitud tú mismo a mi hermano. Sí, señor. Muchas gracias. Estos viejos huesos están preparados para... Morir por ti. La aprobación llegó sin incidentes y Kivik efectivamente se convirtió en mí. Vasallo. Eso sirvió para impulsar mi reputación aún más. Habiendo. Protegido ese fuerte durante tanto tiempo, era muy popular. ¿Cómo? Resultado, otros oficiales de larga data y similares comenzaron a venir a mí. Aparentemente, las personas que eran fanáticas de la destreza militar. Habían tenido la impresión de que valía la pena servirme. Cada vez más espadachines que vivían cerca querían convertirse en mis... Sirvientes. Aquellos que no sirvieron directamente al señor del dominio. Podrían integrarse como vasallos sin problema. Además, gracias a mi conexión con la viala, sus parientes y otros elfos. Vinieron a servir como criados. Parecía que después de enterarse de mis... Éxitos, pensaron que yo también podía ayudarlos. El apoyo del clan de los elfos a los que pertenecía la madre de la viala fue... Particularmente importante, ya que los otros elfos siguieron su ejemplo. Prácticamente todas las fuerzas élficas del condado estaban bajo mi... Mando. Las pequeñas cosas se amontonan, no. Le dije a la viala un día. Mientras compilaba un registro militar. Sin embargo, más elfos se unieron. A mis filas, y tuve que revisar el registro cada vez. No es un mal problema. Sinceramente. Tienes una apelación que nunca se ha visto en Naiví. Todos creen que... Puedes hacer algo por ellos, respondió la viala mientras me ayudaba. No. Podía contratar funcionarios civiles reales en mi rango, así que para él. Trabajo de oficina tenía que contar con la ayuda de compañeros de... Confianza. Voy a ignorar la mayor parte de eso, ya que siempre me felicitas. O, vamos, Lord of Swirl. Pero realmente, siento que posees una especie... De carisma innato. Tal vez eso fue gracias a Oda Nobunaga, después de... Todo. Dentro del dominio de Naiví, podría decirse que mis fuerzas habían... Crecido hasta ser superada solo por la del gobernante, mi hermano Gaisal. El otro día, cuando recibí a mi hermano como invitado durante su viaje de... Casa, se veía bastante tenso, debe haber sido la cantidad de vasallos que... Tenía. Entonces, hermano, ¿por qué tienes tantos vasallos? Todo se debe a nuestra gran victoria en el fuerte Nagraad. Combatientes. Expertos de las tierras circundantes vinieron a mí en busca de trabajo, y él. Resultado es lo que ves. N no te resulta difícil cuidar a un número tan grande. En efecto. Pero debido a que la población ha crecido, los campos que... Habían estado en barbecho pueden volver a utilizarse, por lo que la... Cosecha de mi patrimonio aumentará. También he podido distribuir tierras... A mis nuevos vasallos. En esta época, todavía quedaban muchas tierras abandonadas debido a... La escasez de trabajadores. No perdí el tiempo volviéndolo a los campos. Lo cual no fue difícil una vez que se resolvió el problema del trabajador. Después de todo, el nombre Naiví en sí mismo significaba hermosas. Tierras de cultivo. Yo, ya veo. Aún así, tú mismo eres solo otro de mis propios vasallos. Ah, asegúrate de no olvidar tu lugar. Di lo que quieras. Nunca me comprometeré con eso. Sin embargo, gran parte de la defensa previa del fuerte estaba llena de... Peligro, respondí. Hubiera sido mucho más fácil matar a los soldados. Enemigos si hubiera tenido la mano de obra que tengo ahora. Estas fuerzas. Sin duda serán necesarias para Naiví. Por favor, comprenda. Er. Ya veo. Buen punto. Muy bien. Sigan con el buen trabajo. Sí, señor. Creo que nuestro padre estaría sonriendo desde el cielo para... Verme asistiéndote. Al estar en una mejor posición ahora, estaba más articulado de lo que solía. Ser. Iba a seguir conduciéndolo hasta una esquina. Por supuesto, sí. Continuaba así, mi hermano paranoico probablemente haría un movimiento. Tarde o temprano. Con este conocimiento en mente, antes de que Gaisal... pudiera intentar algo, hice que mis fuentes investigaran lo que pensaba de... Mi. Mi respuesta llegó en poco tiempo. Un espía disfrazado de vendedor. Ambulante en el castillo de Naiví dio su informe. Parece que Lord Gaisal te tiene mucho miedo. Parece estar preocupado. Por ser asesinado por su título, especialmente porque todavía no tiene. Hijos. Ya veo. Lo sabía, pero supongo que realmente no puede ocultar sus. Sentimientos. Habían pasado solo nueve meses desde que regresé del fuerte, lo que... Significa que no había pasado ni un año desde que recibí mi profesión y... Me convertí oficialmente en un adulto. Ciertamente nunca pensé que las... Cosas cambiarían tanto. Era común que los guerreros famosos establecieran dinastías... Independientes. La gente acudía en masa a aquellos con poder. Por otro lado, fue inherentemente más difícil para mi hermano, que era inepto en la... Tierra, ganarse la confianza de la gente. En esta época, los señores grandes y pequeños gobernaron con... Regímenes militares. Por lo tanto, los que no eran expertos en las formas... De combate fueron vistos como incapaces de proteger a los demás. Por... Supuesto, la gente estaría encantada si se pudiera evitar la guerra con... Diplomacia, pero sabía más que nadie que mi hermano no tenía esa... Habilidad. Enviaré a la esposa de mi hermano un talismán de parto seguro desde un... Templo prominente. Sigan con la reunión de inteligencia. El espía mercante siguió su camino. Realmente no estaba haciendo nada demasiado sospechoso, por lo que... Mi hermano no podía confiscar mi tierra o castigarme. Lo más probable es... Que intente matarme en poco tiempo. No podía esperar pacientemente a... Que yo subiera de poder. Sin embargo, ese momento sería una gran... Oportunidad. Reforzaría mi reputación tanto como fuera posible antes. Me encargué de mantener las tumbas familiares. Como miembro de buena... Fe del clan. La ley me permitió limpiar las tumbas. Pero desde el exterior. Parecería que soy el sucesor de la familia Naiví. Por supuesto. Aparentemente estaba actuando como un sustituto del ocupado jefe de... Familia. En una de esas ocasiones, mi voz interior me habló. Debes tratar de promover el desarrollo económico mientras... Puedas. No hay tal cosa como un pobre conquistador... Después de... Todo. Pruébalo en algún lugar pequeño primero. Un pequeño ingreso nunca hace daño a nadie. Pero... ¿Qué debo hacer? Eliminar el impuesto de la tienda. El mercado en la carretera. Principal crecerá más. Todo el mundo siempre supo que tenía que pagar un impuesto al abrir una. Tienda en el mercado, aunque no era necesario pagar las cuotas aún. Gremio comercial, como era en la ciudad del castillo de Naiví. Entonces, ¿cómo ganaría algo el gobernante? Cambie el sistema para que se pague parte de las ganancias. ¿No se irían sin pagar? Mientras ganen dinero, los comerciantes cumplirán. No. Querrían arruinar algo bueno siendo tacaños. No se hace daño si una. O dos personas no ganan suficiente dinero para pagar. Es mejor. Recaudar impuestos de donde está el dinero. Decidí seguir adelante y creerle. Envié una declaración a todas mis tierras, diciendo, ya no habrá un impuesto por establecer una tienda en el mercado. Tanto los comerciantes como los agricultores pueden vender lo que quieran. Sin embargo, se debe pagar el 10% de las ganancias. El efecto fue inmediato. Al inspeccionar el mercado en la carretera principal, pude ver que Obviamente había aumentado en escala desde antes. A medida que más Personas visitaron el mercado, otros llegaron a establecer nuevos negocios. Auxiliares, como la venta de alcohol o comidas en caja. El crecimiento del Mercado se aceleró. Estuve con la viala para otra inspección aproximadamente medio año. Después de revisar el sistema de mercado. Recuerdo este mercado rural de cuando era niña. Para verlo tan animado. Ahora, es como si estuviera soñando. Todavía es pequeño en comparación con la ciudad del castillo de Nayibí. Pero podría ser el mercado improvisado más grande de todo Nayibí. Los elfos están vendiendo yerbas medicinales y hay muchas más. Personas animales vendiendo que antes. Esto es más que un mercado de... Carreteras es casi una ciudad. Más comerciantes de la ciudad del castillo también están abriendo tiendas. Aquí. Como no hay costos de instalación, el fracaso aquí no es un gran... Riesgo. Realmente es un gran éxito. Por el momento, el impuesto también estaba llegando como se esperaba. Dado que serían despojados de sus derechos comerciales y os... Descubrieran violando la ley, los lugares con ganancias hicieron un... Esfuerzo sincero por pagar. En todo caso, las personas probablemente... Habrían pagado dinero por la oportunidad de vender allí. Pero, ¿esto provocará al vizconde? No es así. Preguntó la viala, bajando. Un poco la voz. Ciertamente lo hará. Mi hermano vendría por mí pronto. Usurpando al vizconde. No al vizconde. Comencé más investigaciones sobre lo que sucedía en la residencia de mí. Hermano, el castillo de Naybí, que estaba ubicado en una llanura llana y... Estaba rodeado por dos fosos. La ciudad del castillo era razonablemente... Acomodada. Al establecerse aquí, la familia Naybí tomó el nombre de la... Tierra como propia y gobernó durante muchos años. La situación se hizo evidente antes de lo que esperaba. Una vez más, él... Espía disfrazado de vendedor ambulante me dio los detalles. Aquí está mi informe, señor. Se dice que Lord Gaisal está ideando un plan... Para asesinarte. Específicamente, él planea fingir enfermedad y luego... Convocarlo para que tome su lugar como gobernante. Ya veo. Entonces es verdad, entonces. ¿A qué se refiere, señor? El espía estaba confundido por mi actitud. Ya escuché lo mismo de otro vasallo que tuve en el castillo de Naybí. Parece que algunos de los secuaces de mi hermano dicen que el plan es... Demasiado apresurado para funcionar. Así es como me llegó la información. En primer lugar, incluso un lacayo no podría seguir sirviendo a un señor que se derrumbó. En un abrir y cerrar de ojos. Simplemente mostró cuánta gente comenzaba... A perder la fe en mi hermano. También hubo muchos sirvientes de la época. De mi padre que dudaron de las habilidades de mi hermano. Además, me... Las arreglé para escuchar de viejos vasallos que querían dar sus opiniones. Reales, algo que les hizo aún más fácil enfrentarse con mi hermano. Por. Supuesto, mi hermano era realmente incompetente. Se dieran cuenta o no. Lord Alshrod, usted tenía razón en no ir al castillo de Naybil después de... Todo, dijo la viala, aliviada. Por lo menos, la idea de ir a verlo sin guardaespaldas no se sentía bien. Incluso antes del complot de asesinato, tenía mis sospechas. Probablemente también me odiaba más que nunca por el éxito comercial... ...de mi mercado. Por lo tanto, recientemente había estado evitando ir al... ...castillo de Naybil. Despedía al espía. Era hora de una reunión de estrategia, aunque solo. Estábamos la viala y yo hablando juntos. Teníamos la relación que... Esperarías de los hermanos de leche criados por la misma persona, y ella. Era mi confidente entre los confidentes. Primero fui con ella cuando quise... ...decir lo que pensaba sobre algo. La habitación estaba oscura, con solo una linterna encendida tenuemente. Fingiendo enfermedad y asesinándote en el castillo. Realmente, ¿qué? Giro conveniente de eventos para nosotros. La viala se echó a reír, sin... ...desanimarse. Vivíamos en un mundo traicionero. Incluso la viala no era solo una dulce. Niña. Honestamente, yo también lo estaba pensando. De esta manera. Podemos hacer que muera de enfermedad, de verdad. Si matara a mí. Señor, no podría escapar de la condena como usurpador. Pero sí difundió. La noticia de su enfermedad por su cuenta, todo lo que tuve que hacer fue... ...verlo. Pero aún así. Por horrible que sea, debe ser difícil para ti tener que matar. A su propio hermano. Si bien era cierto que estábamos relacionados por sangre, si ahora tenía... ...demasiada simpatía por él, podría terminar siendo asesinado. Precisamente. Hermanos o no, debes derrotar a tus enemigos. De lo contrario, nunca podrás ser un conquistador. La voz volvió. También mataste a tus parientes. Maté a mi hermano menor, aunque él había tratado de matarme. Primero. La mayoría de la gente estaba del lado de mi hermano. Nobukatsu al principio. A pesar de mis números más pequeños, lo... Aplasté y gané su confianza. No muy diferente de mi situación, entonces. Excepto que yo, el hermano. Menor, fui quien hizo el acto. Está bien, la viala. Altia es la única familia que tengo de todos modos. Entiendo. También haré todo lo que esté en mi poder por ti. La valentía. En la resolución de la viala la hizo diez veces más bella que siempre. En... Ese momento, mis ojos se encontraron con los de ella. Antes de saberlo... ¿Qué estaba haciendo? Le puse la mano en la cara. Lord Alshrod, dijo la viala tímidamente. Me sorprendió lo que estaba. Haciendo, pero me hizo claramente consciente de cómo me sentía. Sabes, tengo la intención de convertirme en el señor de Nayibí. Lo siento. Pero no creo que pueda hacerte mi esposo oficial. Pero, eres tan... Cuando rescaté a la viala en el fuerte, me di cuenta por primera vez de que... Pensaba en la viala como mía y quería hacerlo aún más. Quiero que seas... Mía, incluso más de lo que ya eres. La viala sintió lentamente mientras sonreía. Siempre he creído que... Estaba destinada a servirle, desde el momento en que nací. Así que esto. También debe ser parte de ese destino. Además, me salvaste la vida una. Ves. Ese día, hice el amor con la viala. Tu pecho es terriblemente plano. No digas eso. Puedo correr mucho más rápido de esta manera, lo cual... Es perfecto para un elfo. Lo siento. Además, soy prácticamente el único que se ha visto debajo de... Tu ropa, ¿verdad? La viala era muchas cosas para mí. Mi hermana de leche, mi amiga de la... Infancia, una parte de mi familia, un vasallo, una compañero de armas, pero... Ahora también era mi amante. Qué bueno que mi enemigo planeaba. Atraerme hacia él, de esa manera, no tenía que preocuparme tanto por... Preparar mi casa para la defensa. La noticia oficial de la enfermedad de mi hermano Gai Salvino del Castillo. De Naiví en poco tiempo. Por cortesía, envié un mensajero para ofrecer... Sus condolencias, pero nunca fui. Por el contrario, llevé a cabo un plan para... Atraer a sus vasallos descontentos a mi lado. En ese punto, podría decirse... Que lo superé en términos de puro poder militar. Después de todo, sus... Fuerzas consistían solo en lo que podía reunir de sus vasallos, y una parte. De esos vasallos estaba de mi lado. Y tenía viejos profesionales como Kivik. Conocido por su valor. Finalmente, me notificaron que la enfermedad de mi hermano no había mejorado, pero se había vuelto casi crítica. Me ordenaron venir al castillo. Naturalmente, después de convocarme, planeó matarme. Es la hora. Llegué al castillo de Naiví con 500 soldados, incluido Kivik. No sería... Un gran número para un visconde, si no un varón debajo de él. A decir... Verdad, también traje tantos campesinos como pude, a pesar de que no. Eran tan buenos para luchar. Tenía una razón para hacer un espectáculo de números. Los hombres de... Mi hermano estaban desconcertados. Incluso si esperaran una pequeña. Escolta. Ciertamente nunca hubieran pensando que vendría con suficientes. Números para una maniobra militar. Lord Alshrod. ¿Cuál es el significado de todas estas tropas en el mundo? Sería muy vergonzoso traer solo una pequeña escolta cuando sucediera. A mi hermano como visconde, eso traería desgracia sobre él. Por el bien. De la dignidad, vine con tantos soldados como pude reunir. Pepero. Justo entonces la viala se adelantó. Ella estaba a mi lado ese día, como... Siempre. Realmente no quería involucrarla en el peligro, pero ella dijo que... Vendría, y eso fue todo. Échale un buen vistazo. Estos soldados llevan... Ropa formal. No están aquí para la guerra, sino para mostrar la autoridad. Del varón. He entendido. Sin embargo, todos deben esperar fuera del foso. No, estos soldados son la escolta del varón, respondió la viala. Esperarán dentro del foso, frente al castillo. Aún así, con tantos hombres entrando, si algo sucediera. ¡Qué irrespetuoso! ¡Este es el hombre que sucederá al trono familiar, Lord! ¡Alsrod! ¡Gritó la viala! ¡Finalmente cedieron y abrieron el camino! Mis quinientos hombres se... Detuvieron justo en frente del edificio del castillo. Rodeándome de mis... Individuos más capaces, entré en el castillo. Quizás mi hermano pensaría... Que el plan de asesinato era imposible y se rendiría, de cualquier manera. Siempre y cuando él cediera el control de Naivil a mí, eso era todo lo que... Importaba. Ya había difundido noticias sobre la condición de mi hermano en toda la... Región. Me lo había informado, así que todo lo que hice fue transmitirlo. Sí. Entregaba el poder sin protestar, con la enfermedad como razón, no tenía. Ningún problema en dejarlo vivir en una especie de retiro. Pero todo. Dependía del giro de los acontecimientos. ¿Cuál es tu movimiento, hermano? Si quieres sobrevivir, abdicar y retirarte. A un lugar tranquilo es tu única opción. Cuidadosamente, con cuidado, lo más lentamente posible, avanzamos por... El pasillo. Mi hermano era un cobarde. No haría que el asesinato se llevara a cabo. Frente a sus propios ojos. Si fuera atacado, probablemente sucedería. Mientras caminaba por los pasillos del castillo. Allí están, gritó la viala, lanzando rápidamente un cuchillo hacia la pared. Un asesino cayó de detrás de un pilar, atravesó el pecho. Dios mío, un asesino. ¿Podrían estar detrás de mi vida? Grité. Teatralmente. Los asesinos no tendrían más remedio que salir ahora. Mi. Guía también trató de sacar su espada, así que lo corté primero. Habilidad especial el poder del conquistador activado. La habilidad física se duplicó en la batalla. Lo siento, pero soy el mejor luchador. En un instante, la escena se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo. Aunque había venido con suficientes hombres para lidiar con eso. También. Usamos una armadura debajo de la ropa, lo que nos brinda una ventaja. Abrumadora. Lord Althroth, estamos bien aquí. Dirígete a Lord Daizal. Gritó la viala. Mientras luchaba contra el enemigo. De hecho, si mi hermano C. Escapaba, me causaría muchos problemas. Entendido. Pero tú también vienes. E. Soy más fuerte cuando te tengo que proteger. Eso es. Ese es el espíritu de un conquistador. Adelante. Mi voz interior también me respaldaba, aunque lo haría incluso sin que me... Lo dijeran. Si no podía proteger a la persona que amaba, ¿de qué era? Capaz. La viala y yo corrimos hacia la sala de estar de mi hermano. Nos. Enfrentamos con algunos enemigos en el camino, pero no eran rivales para. Nosotros. Bueno profesional adicional de avance, el que toma el poder, siempre. Activo. Los enemigos que se interponen en tu camino se sienten intimidados. Lo. Que reduce sus habilidades en un 20%. Sin embargo, los. Enemigos confiados no se ven afectados. Ah, entonces también tengo efectos como este. Ahora, incluso las. Habilidades básicas de un luchador no serán diferentes de las del enemigo. Fuerte promedio. Mis oponentes claramente se marchitaron cuando vinieron antes que yo. Temblaron, incapaces incluso de agarrar sus armas correctamente. Fuera de mi camino. No sabes quién soy. Cada golpe de mi espada volaba como chispas mientras atacaba a mis. Enemigos sin piedad. Había descubierto la forma correcta de utilizar la profesión de Oda. Nobunaga. Cuanto más vivía como conquistador, más esta profesión. Aumentaba mis poderes. Mis habilidades físicas en este momento. Claramente serían las de un simple soldado. Además, estaba tratando. De proteger a la viala, por lo que esa habilidad especial de antes también. Se activó. Habilidad especial orgullo del conquistador activado. Al intentar proteger su propia propiedad, el poder de ataque se duplica. La viala era mía de principio a fin. Ahora podría decir eso con la cabeza. Bien alta. Las armas de mis enemigos salieron volando cuando golpeé con mí. Espada a la velocidad del rayo. Otro corte les cortaría la cabeza. No voy a perder, no puedo perder. No hay muchos enemigos aquí, ya que tu hermano solo planeaba. ¿Asesinarte? Sigamos adelante. La viala llamó. Sí. Y tampoco lo dejaré escapar. Ya había bloqueado la salida trasera con mis tropas, aunque podría haber... construido otras salidas. O tal vez incluso se disfraza y trata de salir por... ¿El frente? Y así, después de matar a los dos soldados que custodiaban la habitación. De mi hermano, entré de inmediato. Estaba temblando en la cama. Haciendo alarde de estar enfermo. Hermano, jugar estos juegos no va a cambiar nada. No. Ha habido algún error. No sé nada sobre esto. No estaba. Planeando asesinarte. Arrastrándote, miserable. Quiero lavarme los oídos solo. Escuchándolo. Mi voz interior aulló indignada. Para un conquistador, un gusano que... Intenta salvar su cuello en la horca debe haber sido el acto más... Imperdonable de todos. Entonces, ¿es cierto que estás enfermo? Ese sí, te daré el dominio de la familia Naivil aquí y ahora. Desde este. Momento, eres el gobernante de Naivil. Eso es muy generoso de tu parte. Acepto humildemente, respondí. Arrodillándome ante él. Sabía que estaba sosteniendo un cuchillo. Muere, bastardo, gritó mientras bajaba la hoja. Escoria hasta el final. Tan transparente, algún ataque sorpresa es este. Inmediatamente lo atravesé el corazón con mi espada. Soy vizconde. Ahora. Hermano o no, la traición contra el vizconde lleva la pena de... Muerte. Esta fue la ejecución de un rebelde, nada más y nada menos. Mi hermano dejó caer el cuchillo en ese momento. Había apagado su vida. De un solo golpe. Había estado tratando de darle la oportunidad de salir vivo de esto, pero ni... Siquiera había sido capaz de entender eso. Fue una pena, pero incluso sí. No lo hubiera matado. Habría muerto en desgracia en otro lugar de todos. Modos. Un ataque bellamente ejecutado, Lord Alshrod, dijo la viala. O debería. ¿Decir vizconde? Suena bien. Pero mi dominio es solo un condado y medio. Todavía es... Demasiado pequeño. Eils Caltis de Mineria controla toda una prefectura. Y tiene el título de conde. Si no nos expandimos, Naivil no podría ser protegido. Irá aplastará. Vecinos de nuestro propio tamaño parecía una buena idea. Justo entonces entró Kivik. Nuestros enemigos deben haber sido... Reprimidos, entonces. Matamos a todos los asesinos. No creo que haya más oposición. Entendido. Ya he terminado aquí también. Dígale a la gente que teníamos. Un traidor entre nosotros y que no se acerquen a esta habitación hasta que... Sepamos que es segura. Después, se difundió la noticia de que Lord Gaisal de Naivil había cedido. El poder a Lord Alsroth de Harp. Con el lote que apoyaba a mi hermano incapaz de decir que la enfermedad... Era un engaño. El asunto se resolvió. Incluso si no tenían ganas de... Obedecer, podría dejarlos uno por uno. Me sentiría mucho menos culpable. Por eso que por matar a mi hermano. Asumí abiertamente como vizconde. Como celebración por el momento. Bajé temporalmente los impuestos en todo el dominio. Con eso, las masas. Seguramente también me darían la bienvenida. Cuatro días después de que el caos había disminuido, la limpieza de él. Castillo de Naivil había terminado y regresé. Explicamos la conmoción con los asesinos diciendo que los hombres de... Otro dominio habían estado tratando de acabar con el clan Naivil y habían... Salido a matar a mi hermano moribundo Gaisal y a mí. Nadie tendría él. Valor de decir que fui yo quien mató a Gaisal mientras intentaba atacarme. Por sorpresa. Me senté en el trono del vizconde. Mis nuevos vasallos se alinearon debajo. De mí. Entre ellos había muchos de los que habían estado trabajando para. Mi. La mayoría de sus caras estaban iluminadas de emoción. Una nueva era estaba por comenzar. No solo voy a mantener a Naivil como está, lo voy a expandir. Más. Precisamente, voy a ser un conquistador. Algunos se sorprendieron, mientras que otros comenzaron a reírse. ¿Les divierte la idea? Tengo todas las características de un conquistador. Comencé con solo medio pueblo a mi nombre y ya he llegado tan lejos. Mientras mi hermano estaba vivo, llegué a ser el segundo en poder solo. Para él. La gente que pensaba que estaba bromeando parecía avergonzada. Pero. Entendí por qué se habían estado riendo, así que no estaba enojado. Échale un buen vistazo. En poco tiempo, mi tierra se ha multiplicado por. Diez. Por supuesto, unos miserables diez veces no eran lo que tenía en. Mente. Voy a poner fin a la era de la rebelión de los cien años. Construiré una. Era en la que este reino ya no esté plagado de conflictos. Con mi trabajo de Oda Nobunaga, esto resultaría ser más que un cuento. De hadas. El territorio más grande en la. Historia del clan. Hitorio más grande en la historia del. Clan. Después de convertirme en señor del dominio, estuve ocupado por un. Tiempo con varios deberes. Primero, debido al cambio de gobernante, tuve que enviar cartas de. Protección territorial a mis vasallos y varias instituciones en el dominio. Como los templos. Como las promesas de protección estaban a nombre del. Señor anterior, mi hermano, tuve que volver a emitirlas todas por mi cuenta. Realmente, solo tenía que verificar su contenido, por lo que no requirió. Mucho pensamiento. Pero reunirse con otros inevitablemente requiere tiempo y energía. Todo. Tipo de personas venían a presentarles sus respetos al nuevo señor, así que. Tuve que recibirlos. No podía ser que todos igualaran sus horarios con. Los míos. Y enviar un enviado sin pensar sería grosero. Además, la biela siempre estuvo a mi lado como asesora, por lo que estaba. Tan agotada como yo. Ah, mi cuello está tan rígido. Lord Althraud. Ella. Estaba constantemente sosteniendo su cuello. Cuando estábamos solos. Ella era un poco más. Por cierto, no había hecho de la biela mi esposa oficial. Debido a mi estado. Era crucial que tuviera un matrimonio político, por lo que sería una mala idea celebrar abiertamente una ceremonia con ella. Además, lamentablemente, dado que la biela era medio élfica, sí la anunciaba como. Mi esposa. Algunas personas dirían que no era apropiado para alguien de. Mi estado. Aún así, nadie criticaría a un gobernante por tener varias amantes. Más. Bien, como ya tenía 18 años, no podía permitirme no tener hijos por. Mucho tiempo. Quería tener un hijo con la biela lo antes posible. ¿Qué otra alternativa tenemos? Un trabajo aburrido como este también es. El trabajo de un señor. Pensé que tal vez viviríamos un poco más lujoso que esto ahora que eres. Un visconde, pero supongo que no sería. Ah, nunca pensé que mi cuello. Sería tan rígido antes de cumplir los 20.